Permiso, presidenta. Adelante. El día de hoy presento ante esta soberanía dos dictámenes votados por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores y en los que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo pueda remitir para consideración de este Senado dos convenios internacionales y que me parece que son muy importantes. Y que también vale la pena decirlo que incluso desde legislaturas pasadas se había estado insistiendo en que se pudiera analizar estos dos convenios que se refieren a lo siguiente. El primero de ellos es el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Dicho convenio obliga a los estados miembros a tomar en cuenta las necesidades de las y los trabajadores con responsabilidades familiares, es decir, aquellas personas que laboran y tienen responsabilidad con sus hijos u otros miembros de la familia directa que de manera evidente necesiten de su cuidado o de su sostén. La ratificación por parte del Estado mexicano de este instrumento internacional implicará la adopción de medidas en el ámbito nacional para que las y los trabajadores con responsabilidades familiares puedan integrarse, pero también puedan permanecer en sus trabajos, así como reintegrarse a ellos tras una ausencia a causa de dichas responsabilidades. También establece que la responsabilidad familiar no podrá ser una causa justificada para poner fin a una relación del trabajo. El segundo de los dictámenes, que tiene que ver con el convenio 183 también de la Organización Internacional del Trabajo, es sobre la protección de la maternidad. En él se establece la protección de la salud de la madre, la licencia de maternidad y al menos 14 semanas licencia en caso de enfermedad o de complicaciones, protección del empleo, no discriminación y disposiciones sobre la lactancia. De igual forma, prohíbe que los empleadores despidan a las mujeres por el simple hecho de estar embarazadas y garantiza el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo con la misma remuneración y prestaciones al término del permiso de maternidad. Senadoras y senadores, con la remisión de estos convenios a esta someranía, la Comisión de Relaciones Exteriores comenzará el análisis y proceso de discusión en torno a la ratificación de dichos instrumentos internacionales en favor de los derechos de las y los trabajadores. Pedimos su respaldo, pedimos su apoyo. Nos parece que esto daría pasos importantes también en lo que ya se ha estado trabajando en la legislación laboral y que sin duda estos dos instrumentos ayudarán a consolidar el trabajo que se ha realizado. Quiero agradecer a las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que estuvieron presentes en las sesiones, en la dictaminación y por la disposición para que hoy podamos poner a su consideración a votación estos dos convenios, el exhorto al titular para que nos lo pueda hacer llegar a esta soberanía. Hago votos para que esta Asamblea apruebe los dictámenes que he comentado y que pronto podamos tener estos instrumentos en el Senado y podamos iniciar el trabajo de análisis para en su caso poderlos aprobar y ratificar. Es cuanto, presidenta.